Bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen domingo para todo el equipo que nos acompaña siempre. Raúl, que está hoy apoyándonos desde los estudios. Y todas las personas que, siendo domingo, se levantan para escuchar la información. Hoy un día que parece ser de los más favorables que hemos tenido. Les pido permiso para que puedan captar bien la información para quitarme el naso buco. Mientras estemos aquí, con buen distanciamiento además. Está ingresado en nuestros hospitales 187 pacientes. En vigilancia 7. Sospechosos 131. Y confirmados 49. Activos 49. La cifra más baja que hemos detenido en las últimas semanas. Se vigilan en la atención primaria de salud, como siempre decimos, por nuestros especialistas profesionales, 190 personas. Ayer, en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, se procesaron, se analizaron 2.745 muestras. En los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 628. Un número que representa todo el esfuerzo de los compañeros que trabajan en todos nuestros laboratorios. En el de Santiago de Cuba, 289. En el de Villaclara, 259. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 986. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 93. Y los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 84. Como resultado del análisis de todas estas muestras, pues realmente resultó una muestra positiva, que vamos a detallar a continuación. Con este resultado, el día de ayer, pues se acumulan 226.443 muestras analizadas y 2.446 positivas, que representa el 1,1% de todas las analizadas. No solo de La Habana se procesaron muestras ayer, que ya fueron 2.103, sino también de otras provincias, como es Mayabeque, 66. Ciego de Ávila, 86. Camagüey, 66. La Tuna, 61. Santiago de Cuba, 73. Lo cual evidencia que mantenemos una vigilancia en todas nuestras provincias, independientemente de que no presenten casos confirmados. La paciente diagnosticada en el día de ayer es una cubana de 76 años de edad, que tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero de Cuba. Y de esta forma ya son 169 personas, el 7,03% de los casos diagnosticados que han tenido como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Viene a ser un contacto de caso confirmado, por lo tanto se acumulan 2.123, el 88,3% de todos los diagnosticados que son contactos de casos confirmados previamente. Importante grupo de riesgo, por lo cual se trabaja para poder identificar de cada caso que se diagnostica, todas las personas que han tenido contacto en los últimos 14, 15 días. Aún no se han podido precisar la fuente de infección de 112 casos confirmados, que es el 4,66%. El caso confirmado, como dije, es una paciente de sexo femenino, con lo cual el equilibrio queda un 49,5% el sexo femenino y un 50,4% el masculino. Es una persona que estaba sintomática, regresó a nuestro país recientemente del aeropuerto. Bueno, pues como está establecido por el protocolo, se fue a un centro de aislamiento a la provincia de donde ella es, que es de la provincia Granma. Y allí se le realizó, como también está establecido en el protocolo, el PCR en tiempo real, y es cuando se confirma en el día de ayer. Como yo dije, la paciente estaba sintomática, ya se acumulan 1.399 personas, el 54,7%, que son asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y si lo analizamos en los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 71%. Como yo dije, desde la provincia Granma, del municipio de Llara, no tuvimos casos confirmados de La Habana, un buen indicador. No obstante, La Habana, con una tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, de 3,28 por 100.000 habitantes, pues es la tasa más elevada de nuestro país. Mayabeque, que con el caso confirmado de los últimos 15 días, pues tiene una tasa de 0,26. Tanto la tasa de La Habana como la tasa de Mayabeque son inferiores a la del día de ayer. Y por lo tanto, la de Cuba, con 0,63 por 100.000 habitantes, pues también es inferior a la del día de ayer. Nuestra población que ha ido adquiriendo cultura dirá, bueno, y este caso de ayer no le sale a Granma en el día de hoy. No sale porque no es incidencia de Cuba, no es incidencia de Granma. No es un caso que se contagió en nuestro país, sino que regresó y ya venía en el periodo de incubación. Por eso no se cuenta en la tasa de incidencia de nuestro país, sí en los casos confirmados en nuestro país. De los 2.446 pacientes diagnosticados en Cuba con la COVID-19, se mantienen ingresados, confirmados 49, reitero, solo el 2%, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, todos con una evolución clínica estable, indicador favorable. No tenemos fallecidos desde hace ocho días, se mantienen las 87 personas que fallecieron con esta enfermedad en Cuba, lo cual da una tasa de letalidad de 3,56%, contra la tasa de la región de las Américas de 4,1%. Y de esta forma, Cuba ocupa el lugar número 21 en la región de las Américas y el 110 en el mundo. ¿Por qué? Ayer era el 108, pero el Congo y Zambia, dos países de África, pues, ascienden y Cuba pasa al lugar número 110. Siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron al principio de la pandemia, y ayer también se dieron cuatro altas, todas de La Habana, por lo tanto, se acumulan 2.308 pacientes, el 94,4% de todos los diagnosticados en Cuba, que ya se encuentran recuperados, como siempre digo, en alta clínica, haciendo una cuarentena en su casa, o en alta epidemiológica, haciendo las actividades normales de todas las personas. No tenemos graves hoy, no tenemos críticos desde hace 23 días, y creo que esta evolución habla del esfuerzo, del cumplimiento de los protocolos establecidos, y de lo que han aportado nuestros científicos en la investigación y en la adecuación de los tratamientos, además de las actividades de prevención que se realizan. El mundo, no con un igual comportamiento, hasta las 12 de la noche de ayer, como siempre mencionamos, se mantienen los 185 países con diagnósticos de COVID-19, o que han diagnosticado casos de COVID-19. Ayer se confirmaron 256.569 personas con la COVID-19. Por lo tanto, el número confirmado ya sobrepasa los 14.044.869 casos confirmados. Y ayer, creo que es una cifra de las más elevadas que hemos visto en esta semana, fallecen 7.460 personas en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Esto hace un total de 597.148 fallecidos y una letalidad de 4,25%. La región de las Américas, que ya aporta el 53,16% de todos los casos reportados en el mundo, al confirmar en el día de ayer 141.681 casos y un acumulado de 7.467.404 confirmados. fallecidos ayer en nuestra región, 4.558 y un total de 306.555 fallecidos, para una letalidad del 4,1%, como había dicho anteriormente. Lilian nos va a apoyar con unas gráficas que le entregamos ahí, donde de forma resumida para nuestra población podamos ver cómo está el comportamiento del mundo. Me refiero, Lilian, a la de la... Estos son los países con más muertes por coronavirus. Que ahí, como ustedes pueden ver, esto es tasa, tasa de fallecidos por 100.000 habitantes. Esta no es la letalidad. La letalidad son los fallecidos contra los casos confirmados. Esto es por los 100.000 habitantes. Y como ustedes pueden ver aquí, ya más resumidamente, los 10 países con más fallecidos, está en primer lugar Estados Unidos de Norteamérica, con 138.649 en números absolutos. Sin embargo, la tasa por 100.000 habitantes no es la más alta, es 42,1. Le sigue Brasil con el mayor número absoluto de fallecidos, 7.076.688 y una tasa de 36,6 por 100.000 habitantes. Ustedes dirán, pero ¿cómo si tienen más? La tasa es menor. Bueno, porque la tasa busca un equilibrio con la población del país, el número de habitantes del país. Reino Unido, que acumula 45.318, pues tiene una de las tasas más altas, que es el 68,2 por 100.000. México, 37.574, tasa de 29,8. Italia, 35.028 casos, 58,1, otra de las tasas más elevadas. Viene a ocupar en el mundo el cuarto lugar. Francia, con 30.000 fallecidos, pero una tasa de 46,4 por 100.000 habitantes. Ocupa el sexto lugar. España, con 28.420, con una tasa de 60,3. Ustedes ven la posición que tiene. La India, con 25.602. Claro, la India, con una población muy elevada, una tasa de 1,9. Irán, 13.791, 16,7. Y Perú, se cuenta que Perú, con 12.615, tiene una tasa de 39,2 por 100.000 habitantes. O sea, fíjense que en esta relación, donde hay países de varios continentes, sin embargo, la región de las Américas, entre los 10 países con más fallecidos, está Estados Unidos, está Brasil, está México, está Perú. Aparecen representados. Queríamos ver si Lilian nos ayuda con una pantalla donde se ven los casos, los países con más casos de coronavirus detectados. No está, Lilian, la otra no está. Ok, no salió, tranquila. Solo se los comento. Entre los países con más casos de coronavirus detectados, pues encabeza el mundo, estoy hablando en números absolutos, pues los Estados Unidos y Norteamérica, con 3.676.942 casos diagnosticados. Fíjense que de 14.000, prácticamente 4 millones pertenecen, 14.000, no, 14.004, lamentablemente están en Estados Unidos. Brasil le sigue el número absoluto con 2.046.328, y después India, Rusia, Perú, Sudáfrica, México, Chile, Reino Unido, Irán, entre los países con más casos confirmados en el mundo. Como ustedes ven, solo quise ilustrarle con el apoyo de los compañeros del Centro de Vigilancia de nuestro ministerio, que como siempre comento, se pasan la madrugada trabajando, sobre todo los geógrafos, los epidemiólogos, para poder tener esta información. Y lo que queremos con esto, es que realmente nuestra población, esta impuesta de la complejidad que tiene esta enfermedad, lo difícil de su control, y cómo, lamentablemente, no se ha logrado el mismo. Por último, bueno, vimos el mundo, dirían, ahí sí nos va a ayudar con la curva, que ya la población ni la menciona muchas veces antes, al principio, se acuerdan, bueno, ¿y cuándo es el pico? ¿y cómo es la curva? Salió hasta un meme simpático, que un hombre decía, mire, dice Durán que las curvas se están aplanando, refiriéndose a dos compañeras. Esta es la curva, el pronóstico, pudiéramos decirlo, teniendo en cuenta el número de enfermeros hospitalizados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué cogen los enfermos hospitalizados? Perdón. Bueno, porque el enfermo hospitalizado es un número, son los casos activos. Pero, ¿qué traduce? Primero, el número de casos que se van confirmando. Si el número es el alto, bueno, pues, el número de enfermos ingresados es alto, porque tienen que estar no menos de 10 días. Segundo, si no tienen una buena evolución y no se recuperan, pues también eso incide en el número de casos activos, porque en la medida que se van dando las altas, y por eso las mencionamos siempre, pues va disminuyendo el número de enfermos hospitalizados. Alta después de cumplir el protocolo y recuperado clínicamente y negativo su PCR. Ahí ven las tres curvas que nuestra población aprendió a manejarlas. El escenario crítico, que es el rojo, el escenario medio, que es el verde, y el escenario azul, que es el favorable. Vieron cómo en el mes de junio hasta principio de julio, pues un poco que nos fuimos por encima del escenario favorable. Sin embargo, en julio, desde los primeros días, cogimos el paso y nos hemos mantenido en el escenario favorable. Que trabajamos, no es que esperemos, no, esperamos que sea así, no, no, trabajamos para que sea así por todos nuestros dirigentes, el partido, el presidente que lo sigue continuamente. y todos los organismos, creo que todos, como hemos hecho desde el mes de enero que elaboramos nuestro plan de prevención y control, pues nos mantenemos unidos, cumpliendo las medidas apropiadas para cada momento, para cada fase. Y que creo que la más importante y la que está más a la mano, esa no necesita de muchos recursos, es la propia de cada persona, su responsabilidad en el cumplimiento de las medidas establecidas. Héctor, creo que no te dejé tiempo para preguntas, no sé si habrá tiempo, si hay preguntas. Así es, doctor, podemos pasar la ronda de preguntas para mañana, ya lo que nos toca ahora es despedirnos, si usted no tiene alguna última precisión. No, no, agradecer y que tengan un buen domingo. Ya no puedo decir como domingos anteriores, en casa, porque ya yo sé que las personas están yendo a la playa, están saliendo, pero siempre con la debida cumplimiento de las medidas que están establecidas. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen domingo. El agradecimiento también para usted, doctor, y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.